Bienvenidas a mi canal de peinados hoy día vamos a practicar una trenza pequeñita de 4 cabos redonda vamos a comenzar con la ayuda de nuestro peine hay que hacer una división para este lado y otra división dejando el cabello aquí en medio vamos a tomar un pequeño mechón de aquí adelante este mechón va dividido en dos dividimos en dos ya que tengamos las dos divisiones sacamos una división del lado derecho pasamos hacia el centro sostenemos con nuestros dedos aquí al centro sacamos una división del lado izquierdo la pasamos al centro la del lado derecho al centro la del lado izquierdo al centro de aquí sacaremos un mechón dividimos en dos este gira al centro por encima el otro va a girar al centro por debajo al que pasó por debajo invertimos cabello de la parte de abajo sostenemos aquí con nuestros dedos dividimos en dos uno pasa al centro por encima y el otro va a pasar al centro por debajo cuesta un poco pero hay que procurar por hacerlo bien pasa al centro por debajo dividimos aquí en dos dividimos aquí en dos uno pasa al centro por encima y el otro mechón pasa al centro por debajo alimentamos cabello de la parte de abajo al que pasó al centro por debajo dividimos aquí en dos ponemos nuestro dedos aquí dividimos este nuevamente en dos uno pasa al centro por encima y el otro pasa al centro por debajo alimentamos cabello al que pasa al centro por debajo pasa al centro por debajo dividimos aquí en dos uno pasa al centro por encima y el otro pasa al centro por encima y el otro mechón le alimentamos cabello por debajo al que pasa al centro por debajo llevamos dos en medio y dos a las orillas dividimos este en dos dividimos este en dos uno pasa al centro por encima y este mechón pasa al centro por debajo por debajo le alimentamos cabello al que pasó al centro por debajo sostenemos con nuestra mano derecha al centro dividimos este en dos uno pasa al centro por encima y el otro mechón al centro por debajo le alimentamos cabello por debajo ponemos nuestro pulgar aquí para no confundirnos dividimos este nuevamente en dos mechones cuesta un poco pero hay que tener paciencia para hacer esta trenza pasa para encima el otro pasa por debajo y le alimentamos cabello ponemos nuestro pulgar aquí nuestros dedos dividimos en dos este pasa para encima el otro pasa por debajo el otro mechón y alimentamos al otro mechón por debajo de esta manera aquí nuevamente dividimos en dos uno pasa al centro por encima y el otro pasa al centro por debajo por debajo le alimentamos cabello al mechón ponemos nuestro pulgar aquí dividimos este en dos uno pasa hacia encima y el otro va a pasar hacia abajo al que pasa abajo le alimentamos cabello por debajo ya quedamos alimentado ponemos nuestros dedos aquí al de en medio por abajo me alimente al de en medio por abajo ya que alimente al de en medio por abajo vuelvo a dividir aquí uno pasa al centro por encima el otro pasa al centro por debajo al que pasa al centro por debajo le alimentamos cabello de abajo volvemos a poner nuestro pulgar aquí uno pasa al centro por encima de esta manera el otro pasa al centro por debajo al que pasa abajo se alimenta cabello si hay cabello abajo pero si no hay no aquí no ha llegado todavía donde hay cabello tengo que agarrar cabello uno pasa por encima el otro pasa cruzado por debajo el que pasó por abajo si tenemos cabello cerca alimentamos de abajo ponemos nuestro pulgar aquí vamos a apretar bien que nos quede pegadita uno pasa por encima de esta manera el otro pasa por debajo dividimos en dos uno por encima y el otro va a pasar por debajo aquí ya no voy a alimentar de abajo vamos a continuar la trenza así el primer mechón del lado izquierdo gira hacia encima el de la izquierda también gira hacia encima al centro llevamos cuatro dos abajo dos en medio y dos a la orilla solo que lo vamos dividiendo uno pasa al centro por encima el otro pasa al centro por debajo y se sostiene aquí uno pasa al encima el otro pasa hacia abajo y se sostiene aquí dividimos en dos nuevamente uno hacia encima y el otro hacia abajo yo creo que ustedes ya entendieron esta trenza espero que la entienda uno hacia encima el otro hacia abajo divido en dos uno hacia encima el otro hacia abajo y así sucesivamente vamos a continuar esta trenza un poco así Y ya está. 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 Y ya está.